Ese es el partido precisamente de Universidad de Chile con Renger. Renger es el local y se juega en talca. Enrique Marín es el árbitro y cobra un tiro libre. En el primer gol no hubo tantos. Va Herrera, tira la barrera, alguien se da vuelta a ese mismo, le da la pelota, se desvía, vean. Engañan a Raúl Díaz y abre la cuenta a los nueve minutos. Renger, gol de Atilio Herrera. Ha hecho varios goles a Atilio Herrera, el capitán de Renger. Una muy buena jugada. Ese reinero, Puyol, que bien se va a reinero, recordamos que es puntero izquierdo que había sido. Finaliza reinero a los 15 del segundo tiempo y pone muy, pero muy bien la zurda para la igualdad. Leighton es el portero, gran actuación tuvo de Renger. El primer tiempo fue para Renger, el segundo para la U. Ahí está, uy, casi lo desarman. Hay un tiro libre, rechaza a Atilio Herrera. Lindo sobre Pique, deja parado a Leighton, gran jugador desde fuera del área. Tincho Galvez, Martín Galvez, el rechazo. Tincho la deja caer y justo ahí le pega sobre Pique, un golazo. Ventaja para la U, 19 del segundo tiempo. El hombre que llegó desde Portugal. Marcelo Silva, para Puyol, centro. Se zambulle nuestro invitado, que bien le dio. Como que eligió al lado, buen pase de Silva. Para Puyol, se zambulle, elige el costado y bate a Leighton. En 3 a 1, el equipo de la U, arriba de visita sobre Rangers. Pero no entrega la oreja fácilmente el equipo de Rangers. Centro de Hernández y calculado cabezazo de Hugo Solís. Un hombre que juega bien, lento, pero juega bien. Bien el centro, cabezazo hacia abajo y golazo de Solís. Y así terminó el marcador.